Ya estamos de nuevo aquí con el Secretario de Obras Públicas, como le decía, con Arturo Durán Miranda. Bueno, pues este año se lo pusieron a chambear, en serio. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Arnoldo. Buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio, como siempre. Gracias. Oye, como que se desatoraron muchas cosas, empezó a fluir el recurso, había planes y proyectos. Y es un año que, bueno, Márquez, el Gobernador Márquez siempre les dijo a los alcaldes que este iba a ser un año muy bueno, no tanto por la obra municipal como la estatal. Así es. Mira, realmente lo que anunciamos a principio de año, que iba a ser un año importante de obra pública, llevamos como nunca ahorita en lo que llevamos de la administración, a la fecha llevamos ya contratados más de 4 mil millones de pesos de obra y todavía estamos en proceso de licitación de varias obras en este mes de noviembre, que son los tiempos ya para poder cerrar y poder fallar y comprometer los recursos. ¿Me equivoco si representa una cantidad histórica? Representa una cantidad histórica y sobre todo que es una cantidad histórica que es obra en todo el Estado. O sea, estamos ahora hablando de obra pequeña, obra grande, que estamos realizando en los 46 municipios de nuestro Estado y se ha visto que tenemos realmente un ejercicio histórico de obra. Por ejemplo, el hecho de que este año haya sido muy llovedor, que siempre es un problema para la obra pública, ¿no nos retrasó? Nos retrasó ya en el avance físico, Arnoldo. O sea, ahorita estamos recuperando ya los tiempos por retrasos en obra que no pudimos arrancar en su momento o que ya de una vez otorgado el fallo no podíamos avanzar fuertemente en la ejecución de la obra. Ya a partir del pasado mes de octubre y lo que llevamos de noviembre, precisamente en las obras carreteras ya estamos repuntando todos nuestros avances con el fin de terminar la mayoría de las obras al 31 de diciembre. O sea, estamos a seis semanas, seis semanas y media de estar concluyendo las obras. Por ejemplo, el puente de la herradura, que pasa todos los días por ahí. El puente de la herradura, vamos avanzados. Si tú ahorita ya ves, ya llegó la grúa para hacer el montaje de las últimas siete traves, llevamos ya un avance superior al 35%. No, por lo menos lo vas a acabar antes que el puente madrazo de acá de León, ¿no? Lo vamos a terminar, eso sí, eso sí. Lo vamos a terminar antes del puente madrazo de León. Y si tú ya estás viendo, ya estamos trabajando el paso peatonal al lado oriente, que ya en este momento que nos lleguen las traves del último claro, vamos a trabajar el paso peatonal del lado poniente. Eso nos va a permitir precisamente que el puente no nomás sea para vehículos. Estamos pensando ya también en los cruces peatonales que tan fuertemente se estaban dando ahí en la zona. Y que es uno de los riesgos importantes. Tienes hospitales, tienes campos universitarios. El hospital de las joyas de León, el apertura y el fallo. La apertura la tenemos el día de mañana. Se declaró desierta la primera convocatoria. Realmente no hubo una participación fuerte de empresas. Solo participaron tres empresas que ninguna de ellas cumplió con los requisitos de la convocatoria. Se obtuvo la nueva licitación y la apertura la tenemos mañana. El fallo lo damos el día 19 y estamos arrancando la obra antes de que termine el mes de noviembre para estar concluyendo la obra a más tardar en mayo, junio del año que entra. ¿Ya se superó esa polémica de que no había obra estatal en León? ¿O estará Sardanet? Ya, tenemos más de dos mil millones de pesos de obra. ¿O sea, de los cuatro mil la mitad está en León? De los cuatro mil millones de pesos, dos mil millones de pesos los tenemos en León. No de la Secretaría de Obra Pública. Yo te estoy hablando ya también de inversiones. En la ciudad de León se están haciendo dos mil millones de pesos de obra entre la Secretaría de Obra Pública, entre el INIFEG, y algo de recursos federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son gestiones que también el gobierno del estado ha estado realizando para hacer obra dentro del municipio de León. En temas carreteros, para terminarlos, aparte de la herradura está la vía San Pancho. La vía San Pancho. Mira, la vía San Pancho llevamos un avance, por ejemplo, el primer tramo ya lo llevamos en un avance del 80%. El segundo tramo lo llevamos en un avance del 15%. Son cuatro kilómetros del primer tramo, son 5.3 kilómetros del segundo tramo. El avance global ponderado... Viene en dos frentes. Viene en dos frentes. El avance global ponderado andamos en un 42% ya de avance real. Ese también queda para diciembre. Ese es un compromiso de tratar de tenerlo en diciembre con la circulación. Probablemente no lo tengamos terminado porque lleva otras actividades, por ejemplo, paradores. Estamos haciendo drenajes pluviales. La ciclovía en Yancreto, que van a ser ya los 9.3 kilómetros de ciclovía en Yancreto. El alumbrado público. ¿Es un material? Ese material es un concreto hidráulico donde en un metro cúbico de concreto se le agrega una llanta triturada, un hule de llanta triturado y eso nos va a ayudar a mitigar el medio ambiente donde la llanta en lugar de contaminar la agregamos al concreto. ¿Y tiene alguna función para...? La única función que tiene es que es un poquito... es amigable. No tiene una función técnica que mejore el desempeño del concreto, sino que lo único que estamos haciendo, en lugar de tirar las llantas, de quemarlas, las trituramos y las ponemos en el concreto. ¿Y cómo se ve? Por lo menos es este tipo... Se ve igual, prácticamente se ve igual, prácticamente se ve igual. Y es una manera de mitigar el medio ambiente, utilizando este sistema. Pero lo que sigue siendo una asignatura pendiente, bueno, no es el tema un poco de la entrevista, pero el eje metropolitano, la otra gran salida de León hacia Cilio y hacia México, ese todavía no hay mucho. No, mira, el eje metropolitano, vamos avanzando en ajustes de proyecto, ya tenemos, por ejemplo, autorizado para este ejercicio presupuestal alrededor de 100 millones de pesos entre obra y tierra, compra de tierra. Estamos trabajando ya en el distribuidor, por ejemplo, de la carretera Silao-San Felipe, para conectar a Puerto Interior. Esa hora llevamos un avance muy importante, debemos estarlo terminando también para mediados de diciembre, y con eso nos va a permitir ya tener la conexión de la Silao-San Felipe con el Puerto Interior. Estamos trabajando ya en la compra de derechos de vía... ¿Pasa a bajar muchísimo el tráfico en el cruce de Silao? De Silao y en la bajada a Silao en la central de autobuses. Pero ahí no resolvemos el problema. Entonces, estamos haciendo ya las gestiones de compra de tierra de Puerto Interior a la carretera Comanjilla, que son seis kilómetros, para tener otra etapa operativa de Puerto Interior a Comanjilla. La idea es comprar la tierra, iniciar toda la compra de tierra y lanzar la convocatoria de obra a principio de año. Con el fin de que ese tramo, esos seis kilómetros, podamos tener ya una conexión de Comanjilla a Puerto Interior y que Puerto Interior tenga otro acceso también a la carretera 45. Pero falta León. Pero falta León. Nos falta a los padres, nos falta a la carretera, dijéramos, al Boulevard La Luz, a la prolongación de Boulevard La Luz y a Boulevard Delta. Aunque está pavimentado ahorita, ¿ya es insuficiente? Es insuficiente. Realmente es insuficiente. Y lo hemos estado viendo ahorita con los desvíos, es insuficiente. Realmente, sí León necesita el otro acceso. Esa asignatura pendiente, el compromiso del gobernador Miguel Márquez Márquez es que esa obra esté concluida en esta administración estatal. Estamos hablando en el 17, principios del 18. ¿Qué sabemos que sería una solución y una alternativa en este momento de la carretera de Salamanca-León? La Salamanca-León. ¿Había noticias de que se... Hay noticias. Tuvimos una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes hace dos semanas, compañía al señor gobernador, y nos está diciendo ya la secretaría que la primera etapa la pone a operar este mismo año de Salamanca a Irapuato. Están trabajando ya en los últimos ajustes de los distribuidores, tanto ahí en la autopista que va a Querétaro, en Cerro Gordo, que le llaman la comunidad de Cerro Gordo, y en el entronque en la comunidad del ITESI. Todo lo demás, el tema es que la secretaría nos está informando que lo va a concluir en tiempo y forma para ponerlo a operar antes de que concluya este año, que eso es lo que nos está ofreciendo el gobierno federal. Nada más a Estirapuato. Y la siguiente etapa a León es terminar en el siguiente ejercicio. Y ya para dejar León, el parque lineal de la Sardeneta, ¿ahí ya empezaron? Ya empezamos, ahí es una de las obras que, por ejemplo, las lluvias nos provocaron no poder arrancar fuertemente. Ahorita llevamos un avance del 5%, 5,5% en forma global en los tres tramos. Estamos teniendo reuniones continuamente con la presidencia municipal, precisamente para revisar últimos detalles de negociaciones, de afectaciones o los límites que estamos teniendo con el cauce federal. Pero vamos avanzando, reuniones con el zoológico, cómo vamos a integrar el parque lineal con el zoológico. Entonces, estamos viendo... Eso no venía en los proyectos del plan. Eso no venía en los proyectos del parque. Entonces, los estamos sumando para que el parque lineal quede concluido en su totalidad a mediados del año. Y luego lo vamos a hacer también con el parque metropolitano. Y luego lo vamos a hacer con el parque metropolitano. Igual, la conexión con el parque metropolitano, que también hay unas afectaciones que hoy por hoy el municipio no nos ha dicho, ya éntrale porque ya las tengo negociadas con los particulares. Bueno, y el resto de Guanajuato, Arturo, el tema de la carretera San Miguel Allende. Sigue detenida, mira, Arnoldo. El tema de la autopista San Miguel Allende sigue detenida. El juez federal no nos ha dado ya el dictamen de decir ya te levantamos la suspensión, la suspensión queda definitiva. Ahorita nosotros tenemos una suspensión provisional que no podemos hacer nada. No tenemos ninguna noticia del juez federal. Sabemos que los indígenas han seguido interponiendo algunas otras. No hay diálogo con ellos. Hemos tenido diálogos con ellos. Hemos tenido ya acercamientos para ver qué acciones podemos hacer. Temas de hacer algunas obras de carácter social en todas las comunidades indígenas. Pero como el juez nos dice, se suspenden las actividades. No podemos hacer nada. Si nosotros hacemos cualquier actividad, nos van a poner en que incurrimos en desacato y ahí ya no podemos. El impacto económico de esta detención. El impacto económico solamente se está demorando. Sabemos que esa carretera es una necesidad. Va a elevar un costo, a lo mejor precisamente por inflación nada más. Pero es una carretera que tiene que hacerse. Es necesaria para conectar dos ciudades patrimonio de la humanidad, que es Guanajuato, San Miguel Allende, y beneficiar también a Dolores Hidalgo, que también es la cuna de la independencia. Y conectarnos con el aeropuerto. Y conectarnos con el aeropuerto de San Miguel Allende también. O sea, que el aeropuerto del Bajío se conecte más directamente con San Miguel Allende. Ese tema lo hemos estado platicando con el gobierno federal. Y también el gobierno federal dice, nosotros más esperamos la noticia del juez sea positiva, sea negativa, para hacer los ajustes de proyecto o los cambios de proyecto que nos indiquen las autoridades. Bueno, y para no centrarnos nada más en las ciudades principales, en el sur, ¿qué está pasando? ¿Qué obras importantes tienes por allá? Estamos haciendo proyectos importantes. Por ejemplo, en el sur, la modernización de la carretera Salvatierra-Cámbaro, que también es un proyecto que de compromiso el gobernador Miguel Márquez Márquez porque es una zona que quedó inconclusa. Se hizo un tramo de proyecto de modernización en una etapa y ahí se quedó. Entonces, ahorita estamos trabajando en la Secretaría, haciendo el proyecto ejecutivo para subir en la etapa del ejercicio 2015 otra siguiente etapa de obra. Estamos haciendo obras en el norte de Guanajuato también. La modernización de la carretera San Diego de la Unión, que ya está casi concluida. Nos faltan cinco kilómetros. Estamos haciendo proyectos también en la zona norte de la carretera Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión, modernizarla a cuatro carriles. O sea, ese es un tema que por aforo nos indican que se tiene que modernizar. Ya estamos terminando proyectos ejecutivos para el año que entra ya subir presupuestos. Negociamos con el gobierno federal y los vamos a apoyar en el proyecto ejecutivo de reconstruir toda la carretera 57, que está muy dañada, porque también en la zona norte requerimos inversiones también importantes. Estamos buscando invertir, reconstruir algunas carreteras del noreste de la carretera San José y Turbide a Santa Catarina, que no la hemos atendido en su totalidad. El año que entra ya estamos bajando recursos para que esa carretera también se integra al desarrollo de Guanajuato. Un tema que a lo mejor no eres el único que está atento a él, pero también sabes cómo va. El tren México-Querétaro, que ya está licitado, pues seguramente va a incrementar las posibilidades o el volver atractivo la inversión en el tren interurbano de Guanajuato, ¿no? Sí, mira, también en la reunión que tuvimos con el secretario, el secretario de Comunicaciones y Transportes manifestó, vamos a dar el fallo. A lo mejor los chinos se pueden interesar en que vean la fortaleza que tiene Guanajuato en continuar el tren hacia Guanajuato. Y ellos dicen, nos decía el secretario, permítanos dar el fallo del tren México-Querétaro, pero el tren México-Querétaro-Irapuato-León-Irapuato-Guadalajara no está descartado. Está en el proyecto de trenes a nivel nacional, que lo que tenemos que buscar con la Secretaría de Comunicaciones es buscar la fortaleza de Guanajuato. Guanajuato hoy se está moviendo, tenemos muchas ventajas competitivas hacia el tren México-Querétaro. El tren México-Querétaro está en una zona montañosa que va a requerir viaductos, túneles. El tren Querétaro-Irapuato-León no lo requiere. Y la ventaja que ya tenemos algunos tramos de derecho de vía. Casi todo, ¿no? Es menos lo que falta. Casi todo de derecho de vía negociado o gestionado para que se pueda subir en este proyecto. Entonces yo creo que… Pero no van a quitar el dedo. Todo el renglón y el mismo Secretario de Comunicaciones nos dijo, va este tren para un proyecto nacional, no más que tenemos que ver los tiempos para su ejecución. Muy bien. Bueno, ahí te encargamos la primicia cuando se produzca alguna información al respecto. A tus órdenes, amor. Así va a ser, así va a ser. Gracias por estar aquí. Estamos a tu sol. Que se me quede en el tintero. Que se me quede en el tintero del Distrito de Gobierno, Arnoldo. Viste que estuvimos arrancando el Distrito de Gobierno el miércoles de la semana pasada aquí en León, donde se va a construir un edificio de ocho niveles. Solo un edificio, no es un número. Solo un edificio. Hay espacio para dos. Ahorita se va a construir un edificio porque es lo que se requiere en la Ciudad de León. Va a ser un solo edificio donde todas las oficinas públicas que tiene el gobierno del Estado de Guanajuato, diseminadas en la ciudad. ¿Juntas de Conciliación, Arbitraje, Registro Civil? La Junta de Conciliación tiene ya su edificio propio. Ahí ya no se renta. Pero hay salud renta edificios, gobierno renta edificios, finanzas renta edificios. Desarrollo económico. Desarrollo económico. Diferentes edificios que se están rentando. Turismo. La misma Secretaría de Obra Pública que tiene un edificio en Ciudad Industrial, probablemente nos cambiemos a un nuevo edificio de gobierno, al nuevo edificio de gobierno en un área para brindar los servicios en una sola zona. ¿Y cuál es la ventaja? Estamos a un lado de la Estación de Transferencia Delta. Estamos a un costado de la Estación de Transferencia Delta, donde la gente va a poder llegar con el sistema integrado de transporte, o por vehículo, porque vamos a construir un estacionamiento para 400 autos también, y que puedan, que el gobierno del Estado brinde en un solo sitio servicios de calidad a todos los ciudadanos. Más congestionamiento para la zona, ¿hace falta el eje metropolitano? Hace falta el eje metropolitano, ¿no? Digo, una solución te genera nuevos problemas. Así es, así es. Pero bueno, muy bien. ¿Ese edificio del distrito de gobierno, cuándo estará listo? Estará terminado por ahí de agosto, mayo, agosto del año que entra. Estamos hablando de una inversión inicial de 110 millones de pesos. Es que ese puente al rato va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente. El que va sobre la carretera Sileo, pero bueno, ya. Grandes congestionamientos ahí todo el tiempo. No, no, pregúntale al joven David Oliveira. Así es. Muchísimas gracias. A tus órdenes, a tus órdenes. Seguimos platicando sobre estos temas. Gracias a tus órdenes. Vamos a una pausa. Vamos a continuar. Información todavía nacional e internacional.